El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación de la buena nueva, de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, y que son las que yo hago, dan testimonio de mí, y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando en encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, ese sí lo recibiría. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros, y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Y hay alguien quien los acusa, Moisés. En quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí. Porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio. Sean perdonados nuestros pecados. Amén. Brevemente sentados. Es interesante descubrir, esto lo estábamos leyendo hace rato en el programa de Misterio de Fe, que la creación es obra de un acto libre de amor, de la voluntad de Dios, para participarnos de Él, para participar de su gracia, de su amor. Y yo hablaba de los dones, los carismas que tenemos todos, en alguna forma. Y hablamos, tengo esto, tengo aquello. Se ve muy clásico, por ejemplo, en las cuestiones de la iglesia. No tengo el don de lenguas, tengo el don de conocimiento, tengo el don de sanación. Y no es que esté malo decirlo, pero si no somos humildes, si no somos conscientes, que no es que yo tenga como si lo posea yo. Participo, participo de algo que es de Dios. Participo. Pero no es que yo lo posea y me pertenezca y yo pueda hacer de Él lo que se me pegue la gana. No, nada más participo. Y en la medida en que yo me vacíe, en la medida en que yo sea humilde, seguiré participando de ese don. Pero si no, dejo de participar de ese don. Y aunque pueda seguir teniendo, tengo ese regalo de Dios, ya no cumplo la misión que es dar a conocer la gloria de Dios a través de mis actos, a través de mis obras, a través de mis palabras. Ese don o esa cualidad, ese talento que Dios me ha concedido, que participo, pues es precisamente para que a través de ese don, ese talento, ese carisma, ese arte que realizo, sea para que conozcan a Dios. Cuando yo digo tengo, pues al que van a conocer es a mí mismo. Al que van a buscar es a mí mismo. Y no van a buscar de quien yo estoy participando. Les decía también que muchas personas pueden tener muchos dones y ni siquiera reconocer que esto viene de Dios. Pero lo siguen teniendo. El problema aquí, puedes hacer mucho bien, pero no estás participando o no estás haciendo entender que esa participación de lo que tú estás haciendo viene de lo que Dios te ha dado. Y entonces nos volvemos protagonistas, nos volvemos soberbios, nos volvemos lo mejor. Soy yo lo mejor. Yo tengo esto, yo soy esto, yo soy muy inteligente, yo tengo estas capacidades y pues hay gente que tiene esa participación de una pequeñísima parte de la grandeza de Dios, pero no cumplen el cometido, no cumplen la misión fundamental que a través de esos dones otros quieran conocer a Dios, otros quieran descubrir y reconocer la gloria de Dios y poderlo amar y poderlo transmitir. Porque al final de cuentas la creación fue hecha por un acto libre y voluntario de Dios para participarnos de él, de su ser. Entonces cada uno en las medidas diferentes tenemos algo de Dios, algo, el amor que yo puedo sentir por algo no es más que una participación del amor que es Dios. Cuando yo sirvo, cuando yo soy alegre, estoy participando de algo que es Dios. Dios es el amor, Dios es la alegría, Dios es la paz, Dios es el perdón, Dios es la misericordia. Entonces todos esos actos es una pequeña participación, como si me pudiera yo vaciar un poquito para ser llenado de la grandeza de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que es precisamente una de las tentaciones que muchas veces se puede dar en aquellas personas que sirven, en aquellas personas que tienen un carisma, que tienen un liderazgo dentro de una comunidad, dentro de la familia, dentro de la iglesia, dentro del país. Tienen un liderazgo, pero ese liderazgo es peligroso, porque recuerden también ese pasaje de Jesús con Poncio Pilato, tú no tuvieras poder sobre mí si no se te hubiese dado de lo alto. O sea, el poder es una participación de lo que es Dios, porque Dios es el poder mismo. Entonces vemos en este pasaje de la primera lectura una cuestión muy interesante. Vamos a tratar de ubicarnos. ¿Qué sucede? Moisés fue llamado por Dios a participar del poder de Dios para liberar a un pueblo, el pueblo judío. Y se van a dar manifestaciones del poder de Dios. Participa del poder de Dios. Es importante entender la participación y no decir, yo tengo el poder de Dios. Porque el decir yo tengo, aunque no está mal decirlo, pero cae en una posesión que hago yo con él lo que quiero, cuando realmente no es otra cosa más que un tarea, un deber, una misión. Liberar, ganar el pueblo para Dios. Bueno, Moisés realizó esos prodigios, las siete plagas, luego pasaron por el mar, se abrió el mar y llegaron. Llegaron al monte y Moisés subió. Subió al monte, estuvo 40 días, 40 noches, y el pueblo, pues, tan fácil como que se le olvidó todo lo que Dios había hecho y se hicieron su becerro de oro. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Donde juntaron todo el oro y obligaron a Aarón, el hermano de Moisés, a hacerse un becerro de oro y ya lo estaban adorando. Y es cuando se da este planteamiento, este diálogo entre Moisés y Dios. En aquellos días dijo el Señor a Moisés, anda, baja al monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal y se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho, este es tu Dios, Israel, es el que te sacó de Egipto. Esto es muy interesante porque, de alguna manera, cuando tú haces algo con tus dones, con tus carismas, con tus cualidades que Dios te ha concedido, lo que tú quieras, porque sea lo que sea, lo bueno, obviamente, viene de Dios. Y tú te esfuerzas, tú pones los kilos, pones todo tu tiempo, y te echan a perder el trabajo. Así como que dices, oye, ¿para qué? O sea, ¿no estás valorando cómo yo me estoy sacrificando? Y tiras la toalla, tiras la toalla ante tu matrimonio, tiras la toalla ante el grupo, tiras la toalla ante todo, porque dices, ¿de qué sirve si no lo están haciendo? Viene la tentación de destruir, hacer a un lado todo eso, porque no vale la pena tu esfuerzo, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú te has sacrificado, tu talento, tu tiempo, tu carisma, tu sabiduría, todas esas cosas que bárbaro, ¿cómo eres? Y llega un momento en que dices, no, no vale la pena, mejor quito todo esto, me separo de mi familia, renuncio a esto, o sea, tiramos la toalla literalmente. Esto es lo que sucede con Moisés. Viene un aspecto que podríamos decir es como una tentación. Dios le dice, claro, Dios no tienta, pero podríamos entenderlo, Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Este pueblo nomás no da una, mejor lo hacemos a un lado y yo te hago a ti un nuevo pueblo, de ti va a surgir un nuevo pueblo. Esa es una gran tentación. Cuando poseemos ese don o esos carismas o esa participación de Dios, la hago mía, es que yo me sacrifico, es que todo lo que yo he hecho y fácilmente menospreciamos y tiramos y rompemos y destruimos lo que aparentemente las otras personas no han entendido, no han valorado, no han aceptado tu sacrificio, tu esfuerzo, tu don, tu carisma, o sea, tú, 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 tú. Por eso es hermoso este pasaje, cuando Moisés se le presenta esta oportunidad que le dice Dios, ¿sabes qué? Mira, dice, veo que este pueblo es un pueblo de cabeza dura, deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos, de ti en cambio haré un gran pueblo. Pero si Moisés se hubiera apoderado de esos dones, es decir, yo tengo, pero desde un ámbito muy negativo, obviamente, yo tengo el don de lenguas, yo tengo, imagínate, Moisés, yo tengo el don de abrir el mar, oiga, casi nada. Tengo el poder de hacer que aparezcan plagas y destruir todo un imperio que nadie había podido vencer. Yo tengo ese poder, yo tengo esto, yo tengo lo otro, híjole. Y así muchas personas somos tentados cuando vemos el fracaso de lo que estamos haciendo. Cuando vemos que lo que estamos haciendo no es valorado, no es aceptado, no es entendido, y hasta es menospreciado, es rechazado, es atacado, y no, pues se te dice, no se te reconoce. Y esto es lo que hoy la palabra de Dios. Creo que muchos de ustedes, muchos de nosotros, estamos enfrentando una crisis. Que dices, ¿de qué sirve? Si de todas maneras estoy perdiendo o perdí mi trabajo. ¿De qué sirve creer en Dios? ¿De qué sirve rezar? ¿De qué sirve estar esto? Si todo lo que estamos padeciendo, si todo lo que... Y entonces caemos en esa soberbia, caemos en esa actitud de... Moisés no cayó, pero que muchos, muchos hemos caído en la desesperación, en el ya no vale la pena, en el sinsentido, en la depresión, o en el coraje, o en el cuestionamiento. Tanto tantas, tantas situaciones a las cuales nos enfrentamos siempre. Y más, repito, cuando ves lo que has hecho, dones. Ves lo que te has sacrificado, uff. Y te dan una patada en la cola, te dan una apuñalada por la espalda. Y dices, oye, todo lo que he hecho y... Y nada más me doy la vuelta, y ya traicionaron lo que yo estaba haciendo. Obviamente ahí, Moisés, gracias a Dios, no se apropió ni del pueblo, ni de la misión, ni de los dones. Él reconoció simplemente que participaba de algo más grande. Y entendió que el pueblo no estaba entendiendo. Por eso, Moisés no lo tomó personal. No dijo, ¿sabes qué? Pues sí, porque mira, yo, todo lo que he hecho, todo lo que he renunciado, todo lo que tuve que enfrentar, para que luego no lo valoraran. ¿Sabes qué? Sí, destruyelos. Y así me pones a mí un pueblecito, tal y como yo quiero, y que entiendan y valoren todo lo que yo soy, todo lo que yo valgo. Y dices, wow, ¿qué es lo que va a hacer Moisés? Moisés no se adueñó de ningún poder, ni de ningún don, simplemente reconoce que ese pueblo es de Dios. Y reconoce que lo que él haya hecho también es de Dios. Dice, Moisés trató de aplacar al Señor su Dios, diciéndole, ¿por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? Fíjense qué hermosa actitud humilde. No se vio, literalmente no se vio la mano de Dios, no se vio una mano que bajara del cielo y actuara. Era Moisés, quien hacía las cosas. Estoy hablando de ver, estoy hablando de presencia física, de los sentidos, obviamente, sabemos que es Dios. Pero, ¿quién es el que decía que iba a pasar esto? ¿Quién es el que levantaba la mano, tiraba el báculo, o le decía a Moisés, al faraón, va a pasar esto, va a pasar aquello? ¿Quién fue el que puso el bastón para que se abriera el mar? Fue Moisés. En ningún momento se vio una mano de arriba, física, para que dijera, fue Dios. No, es Moisés. Y Moisés no se lo atribuyó. Moisés no dijo, es mi poder, es mi don. En ningún momento. Y él reconoce que es el poder de Dios, el que actuó a través de él. Qué hermoso sería que cuando cada uno de nosotros reconocemos lo que Dios nos ha dado, porque cada uno somos llenados y somos, y participamos hasta en la parte más insignificante de algo bueno que tú tienes, no es más que una participación de algo muchísimo más grande que es Dios. Pero cuando nos hacemos las divas, nos hacemos el pobrecito de mí, pobrecito de mí, que nos encanta, a todos nos encanta. ¿Por qué? Porque nos falta la humildad. Y nos falta reconocer que, como decía mi madre, dice mi madre, ¿no? Todo lo bueno lo sacaron de su madre, todo lo malo lo sacaron de su padre. Bueno, pues todo lo bueno que se ve en una persona viene de Dios. Así de fácil. Aparentemente, ¿no? Pero nos falta esa humildad. Moisés dijo, fue tu mano y tu poder. Tu gran poder y tu vigorosa mano. Fue quien sacó. No se adueñó. Estamos viviendo esta experiencia tan intensa que en muchas personas ha generado un miedo, un pánico, una incertidumbre. Y no faltan, no faltarán las personas que se aprovechan de ello para un beneficio material, económico, pero también espiritual. Tener mucho cuidado. Es tiempo de poner en práctica la caridad. Hay que poner en práctica los dones para el bien del prójimo. Y no adueñarnos de nada. Y no extrañarnos que muchas veces, y ha pasado en tu vida y seguirá pasando, que así como Moisés hizo todo lo que Dios le mandó, el pueblo le dio la espalda. El pueblo llegó a hablar también de Moisés. Hay otro pasaje hermoso donde el pueblo empieza a, creo que Susana, la hermana Susana, María. María y Aarón van a hablar de Moisés. Pues, ¿qué no? Dios también nos habló a nosotros. Así como diciendo, yo también tengo el poder. ¿Y qué pasó con la hermana de Moisés llena de lepra? Y Moisés intercede por su hermana y es limpiada de la lepra. Creo que este es un tiempo hermoso en medio de todo para reconocer que todo viene de Dios. Lo bueno, lo que tú puedes hacer por el prójimo, lo que tú has hecho y seguirás haciendo, viene de Dios. No te adueñes de nada, que no te pertenece, para que no caigas en la crisis de no me valoran, de qué sirve o de qué sirve yo que esté rezando, si perdí el trabajo, si caí enfermo, si se murió mi ser querido. Ya sea porque te adueñes o ya sea porque caigas en la desesperación y tires la toalla. Y ese planteamiento que hace Moisés a Dios, como diciendo, Señor, pues, o sea, lo vas a sacar y vas a destruirlo. Le va a decir el pueblo de Egipto que lo sacas nada más para destruir. Y viene otra vez ese ejemplo hermosísimo. Moisés no habla, mira, acuérdate de lo que yo me he sacrificado, acuérdate de lo que yo he dejado, acuérdate de cómo he sufrido para... No, Moisés se fue, dice, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. En ningún momento es, acuérdate de mí, acuérdate de lo que yo he hecho, acuérdate de lo que he sacrificado. En ningún momento. Apaga el ardor de tu ira, renuncia al mar con que has amenazado tu pueblo, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob. Siervos tuyos a quienes juraste por ti mismo, diciendo, multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo. Y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. ¿Qué sucede? Que, de alguna manera, esa tentación de decir, bueno, ya no va a ser Abraham, ya no va a ser... Voy a ser yo el padre de una gran nación, de muchas naciones. Y Moisés no se atribuye nada de eso. Es un planteamiento interesante. Entonces, viendo ya el Evangelio, ¿para qué sirven los dones que Dios te ha dado? Cada uno. No hay ser humano que no tenga un don. No hay ser humano que no tenga dones que vengan de Dios. Que sea un reflejo. Que sea una participación. Cuando ayudo a alguien, cuando soy capaz de perdonar, cuando me sacrifico, lo hago porque estoy participando de Dios, aunque no haga conciencia de ello. Es porque Dios es la fuente de todo. Dios es el amor. No es que Dios tenga el amor. Dios es la paz. No es que tenga la paz. Dios es la justicia. No que tenga la justicia. Dios es la misericordia. No que tenga la misericordia. Entonces, cuando yo hago un acto por otro, estoy participando de Dios. ¿Para qué? ¿Para ser testigo? Mártir o testigo de Dios. Moisés fue mártir, testigo de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo entendiera. Entonces, cuando yo tengo esos dones, esos carismas que me permiten hacer el bien, que me permiten... Claro, el problema con nosotros es que nosotros somos así como que de repente hacemos cosas extraordinarias y de repente no pasó ni un minuto ni un segundo y estamos haciendo lo peor y la porquería. Pero cuando estoy haciendo eso, bueno, es que estoy siendo testigo de algo, de algo más grande que yo. Cuando yo soy testigo de mí mismo, la gente me va a buscar a mí, la gente me va a querer a mí, la gente va a creer en mí. Y ese es el problema. Cuando el testimonio que dan mis obras es que precisamente viene de Dios, voy a llevarlos hacia Dios. Por eso este pasaje del Evangelio que es hermosísimo de San Juan, cuando dice Jesús a los judíos, si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí. Y yo bien sé que ese testimonio de mí es valio. Está hablando de Juan. Juan, ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. Y luego todavía aclara, no es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven, entonces tengo que ser testigo, testimonio, mis obras, para que esas personas a las cuales yo estoy sirviendo, yo estoy actuando con estos dones que participo, es para que se salven, para la salvación de su alma. Esa es la gran diferencia de personas que no creen en Dios, pero participan de Dios de alguna manera porque tienen dones. Y esas personas hacen mucho bien, ayudan a otros, pero no son testigos ni son testimonio de Dios, son testimonio de ellos mismos. Se adueñan de algo que no les pertenece, por ignorancia, por falta de fe, pero a veces se vuelven, algunos, no todos, algunos son humildes, pero se vuelven así como que protagonistas. He dado esto, he ayudado a otro, he hecho esto, y personas muy buenas, muy caritativas, pero que no son testimonio de Dios, no son testigos de Dios. Y no lo hacen para la salvación del alma, lo hacen para el bien del prójimo. Y ya es mucho decir, ya es algo muy positivo, pero no lo hacen para que la otra persona se salve. Simplemente para calmar su conciencia, porque les sobra, porque pueden hacerlo. Personas que hacen caridades, o beneficencia, ¿cómo? Benefacto. Así que, por ejemplo, tienen millones y donan un millón, dices, ¡guau, qué bárbaro! Pues sí, donan, porque pueden, porque tienen, pero no está mal, qué bueno que lo hagan. Pero repito, no porque sean testigos de algo extraordinario, de Dios. Entonces, esa es la diferencia de una persona que hace el bien sin Dios a una persona que hace el bien con Dios. La persona que hace el bien, pues se le agradece, se le reconoce, se le aplaude, hasta se le edifica una placa o una estatua cuando muere. Se le nombra embajador de esto, embajador del otro, pero no es testigo de Dios para la salvación de esas almas. Esa es la pequeña gran diferencia de hacer el bien con Dios, hacer el bien sin Dios. Por eso, entonces, dice, si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba. Y ustedes quisieran alegrarse de su instante, de un instante con su luz, pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras. Y aquí es otro ejemplo hermosísimo, porque Jesús está hablando de que las obras dan testimonio del Padre, ni siquiera del mismo, del Padre. Y dice, las obras que el Padre me ha conseguido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. Tus obras, ¿a quién acreditan? A ti, o aquel que te ha enviado, o aquel que te ha dado esos dones. ¿A quién acreditan tus obras? ¿A quién acreditan cuando tú haces el bien? ¿A quién acreditan cuando tú ayudas a alguien? Cuando tú perdonas, cuando tú te sacrificas por otro. ¿A quién acreditan a ti, o a Dios? Obviamente a Jesús, porque es el Hijo de Dios. Y él mismo también lo dice y da crédito al Padre. Dice, el Padre me envió y ha dado testimonio de mí. Sí, ustedes me han escuchado, dice, nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro. Su palabra no habita en ustedes, porque no le creen a él, porque no le creen a que él ha enviado. Dice, ustedes estudian las Escrituras pensando en encontrar en ellas vida eterna, pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, toda la realidad es para que se diera testimonio del Hijo. Y obviamente el Hijo da testimonio del Padre. Pero nosotros tenemos que dar testimonio del Hijo. Nuestras obras, nuestras acciones. La Palabra de Dios da testimonio de Jesús, porque Él es la Palabra misma, la Biblia, la Escritura. Y nosotros tendríamos que ser testigos para que a través de nuestras obras se diera a conocer al Hijo de Dios y así alcanzar la salvación. Y ese es el problema cuando nuestros dones, pues nos volvemos protagonistas de ellos y digo, yo tengo el don de sanación. Yo tengo el don. Y aunque hay personas que sinceramente son humildes y no se lo acreditan, ni mucho menos, pero es tan fácil, es tan fácil, es un pasito nada más para caer en el pecado de la soberbia. Por eso, yo decía en el programa de mi Madre Santísima, cuando ella dice, aquí la esclava del Señor. Imagínense todos los dones de María. Y María nunca fue protagonista. Estando en vida, nunca fue protagonista de nada. Don de sanación, don de liberación. Ella tenía todo, todo, pero nunca fue protagonista. Y es hasta después, cuando ella sube a los cielos y empieza a manifestar, por la gracia de Dios, esas, por ejemplo, esas apariciones maravillosas, Lourdes, Guadalupe, Fátima, Shonstan y tantos lugares donde ella se ha manifestado. Para ser testigo de Dios y para que las almas se salven. Pero ella, en su vida humana, fue humilde, fue esclava. No fue protagonista de decir, yo, yo, yo. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Ese es otro elemento interesante. Cuando hacemos algo, de alguna manera nos encanta, nos gusta. Gracias. Oye, Él hizo esto por mí. Él hizo esto por mí. Y públicamente, y es que este padrecito, y es que esta monjita, y es que esta persona ha hecho, ha dicho, pum, pum, pum. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo no he venido, dice, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Entonces, aquí, vuelvo, lo que le pasó a Moisés, va en nombre de Dios y no es recibido. Ni siquiera le hacen caso, más que mientras cumpla las necesidades del pueblo. Entonces, sí, Moisés va a todo dar. Pero cuando viene una crisis, reniegan y se hacen otro Dios. No nos pase lo mismo en esta crisis que estamos viviendo. Pero dice, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en su nombre propio, a él sí lo recibirían. Porque le encanta y se pone, yo puedo ayudarlos. Y se ponen como Mesías, ¿no? Como salvadores, como yo tengo esto, yo tengo aquello y la gente lo sigue. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? El reconocimiento que Dios te da y el amor que Dios te da. Y cuando tú lo haces para dar gloria a Dios, Dios te dará su gloria. Pero no para que la vean los hombres. No para que seas reconocido por los hombres. O al menos no te importa, no te interesa o no buscas esa gloria. Y es cuando entonces Jesús aterriza en este testimonio, en esta acción de Moisés. No piensen que yo los voy a acusar ante mi Padre. Y hay alguien que los acusa. Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Entonces, acuérdense de esos pasajes donde el pueblo los pareció. Dice que nosotros estamos por Padre Abram. Y luego hasta Moisés nos dio la ley. Y ponen a Abram y a Moisés como quien les da. Y no entienden que ellos solamente son portadores de Dios, de un don. No que son la meta ni mucho menos. Hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí. Porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Y aquí, con esto concluyo, cuando tus obras dan, es como si estuvieras escribiendo tus acciones. Es como si fuese un escrito. Tus acciones, tus actos, están escribiendo. Con tus actos, escribes que es de Dios, que lo haces por amor a Dios. Estas personas reconocerán a Cristo, reconocerán a Dios como su único Dios y verdadero. Por eso lo dice. Si creyeran en Moisés, creerían en mí, porque escribió acerca de mí. Cuando tú haces una obra, ¿sobre quién estás escribiendo? ¿Sobre quién estás hablando? De que tú eres esto, que tú eres lo otro, que tú tienes este don. Hablaba yo del don de lenguas, que es una cuestión tan, a veces difícil que la gente entienda. El don de lenguas, Pablo lo va a decir, el don de lenguas es para dar un mensaje o interpretar. Y dice Pablo, si alguien tiene el don de lenguas y no tiene quien lo interprete, cállese. ¿Por qué? Porque no es en beneficio de la comunidad, solamente beneficio personal. Y en muchos movimientos, y empiezan todos, el don de lenguas, y dice, espérate, protagonismo. Tanto protagonismo que se hace posesión de algo que no es suyo y tristemente no escribimos, no escribimos en el corazón de las personas que es de Dios. Y entonces empezamos a tener a los líderes, laicos, religiosos, sacerdotes, como wow, lo máximo. Y se busca más al sacerdote, se busca, que a Dios. Moisés escribió de Jesús, sin conocerlo, pero escribió de él. Tus obras, ¿de quién hablan? ¿De ti o de Dios? ¿Sí? Entonces, si tus obras no hablan de Dios, difícilmente reconocerán a Dios, porque tú no, como padre, como madre, como autoridad, pudiste escribir en ellos lo que es y de quién viene ese don. No te pertenece, participas de algo, porque Dios es el dueño de todo y es la fuente de todo. No olvidemos, pues, entonces, la importancia de descubrir que mis obras tienen que hablar de quién es Dios, de que demos testimonio de que las cosas que yo hago es por Dios, para Dios y en Dios. Y entonces, estas personas no me buscarán a mí, no te buscarán a ti, buscarán a Dios, para alcanzar la salvación de sus almas. Hagamos un momento de silencio para meditar y contestar estas dos preguntas. ¿Qué te dijo hoy a ti la palabra de Dios? Desde la realidad que estás viviendo, la crisis que estamos pasando, con este virus, con esta recesión económica, con esta no trabajar, no recibir ingresos. ¿Qué te está diciendo a ti esta palabra? ¿Y a qué te invita? ¿A qué te está invitando esta palabra de Dios a ti en este momento? Hagamos un silencio para meditar. Vamos a presentar el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.